Antes de mi Dios te podría curar, cuánto te quise y te quiero, dice, a ver todos juntos, Adiós amor, esta vez es para siempre, me iré sin marcha atrás, porque sería fatal, Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, dijiste una más, me lo hiciste creer, No me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. No me duele perderte, me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste, Porque me fallaste y cuando teمنizas el video, Lo puedan encontrar en YouTube o en Facebook Pedro Gisman y� circuito de Palab beta Oye 1, tenemos una reunita más, para la gente que nos está acompañando esta tarde. Claro que es un compañero y queremos que nos ayuden a cantarla a esta canción, Ya se la saben bien en nuestro disco, tributo al grupo intocable y vamos con esto que dicen. Para una vez queda危atible. Afuera llora es todo mi hombre nosotros. Si no, mifendim anotando, ¿Qué más quieres de mí, si a todo te di? Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí, si a todo te di? Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito, y eres tu gran pasión Y dicen todos juntos Y todo para que, para que tanto amor Para que ilusionarte y para que enamoraste mi corazón Y todo para que, si al final te emprendí Pero no me arrepiento si en cada momento te hiciste feliz El sol Se va a bailar, se va a bailar en su lugar, se va a bailar Como el manejo, ¡héchale con patrices! ¡Ya! El sol ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Y no te has dado cuenta, y por no mirarme, tú me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Dímelo por favor Ya te encuentro palabras, y encuentro la forma De darte mi amor Y todo para que, para que todo amor Para que ilusionarte y para que enamoraste mi corazón Y todo para que, si al final te emprendí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz Y todo para que... ¡Oh, fuerte aplauso! ¡Pero! ¡Pero! ¡Parece como tronquita de esas de... ¡Era la velerina de la coneja! Oye Pedro, algo que le quieran decir a la gente que te sigue en las redes sociales ¿Cómo te pueden encontrar? Claro mis compañeritos, para toda la gente que quiera saber un poquito más de nosotros Estamos en el Facebook como Pedro Guzmán, Excomerista de Palomo En Youtube, para cualquier cosa ahí nosotros contestamos personalmente, claro Y que están pidiendo por supuesto de las próximas presentaciones Y que ustedes que vean los videos en Youtube Sigan, denle like a la cuenta oficial de Pedro Guzmán, Excomerista de Palomo Así lo pueden encontrar en su cuenta oficial de Facebook ¿Tenemos más música? ¿Oye? ¡No! 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 ¡No!